Aquí podemos ver en pantalla tres ediciones del segundo tomo de los estudios en las escrituras del pastor Charles Rousseli titulado. El tiempo se ha acercado. Se trata de las ediciones de 1908, 1910 y 1914, como pueden ustedes apreciar en su monitor. Este segundo volumen de los estudios en las escrituras de Rousseli fue escrito en 1889 y estuvo en circulación hasta 1929, cuando el juez Rutherford decidió descartar toda la colección y tirarla a la basura para siempre porque contenían alimentos de la adoración falsa. Historia de los cultos Hoy, en Historia de los cultos, hablaremos de un culto controlador llamado la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York. El asunto que trataremos hoy es el fin del mundo profetizado por el pastor Charles Rousseli para 1914 y 1915. El libro que examinaremos y en donde se halla esa falsa profecía del Armagedón para 1914 y 1915 es el segundo volumen de los estudios en las escrituras que se titula. El tiempo se ha acercado. Analizaremos las ediciones de los años 1910 y 1914. Empecemos con la página 99 de la edición de 1910 que dice lo siguiente. En vista de la fuerte evidencia bíblica concerniente al tiempo de los gentiles, nosotros la consideramos una verdad establecida que el tiempo final de los reinos de este mundo y el completo establecimiento del reino de Dios se cumplirá al final del año de 1914 y así se dará respuesta a la oración pidiendo que venga a nos, tu reino. Notes el lenguaje usado. Nosotros la consideramos como una verdad establecida, es decir, que no hay duda que el final de los reinos de este mundo y el completo establecimiento del reino de Dios se realizará en el año de 1914. Rasey estaba asegurando que el fin del mundo era una certeza y así estaba engañando a sus seguidores. Ahora continuemos para ver juntos la edición de 1914 de este mismo libro y en la misma página 99 que dice lo siguiente. Nótese la diferencia. Y dice así. En vista de la fuerte evidencia bíblica concerniente al tiempo de los gentiles, nosotros la consideramos una verdad establecida que el tiempo final de los reinos de este mundo y el completo establecimiento del reino de Dios se cumplirá al final del año de 1915 y así se dará respuesta a la oración pidiendo que venga a nos, tu reino. ¿Cuántas vidas fueron arruinadas por este despistado e iluso hombre? Hoy existen siete millones y medio de seguidores incautos de este culto que niegan o desconocen que alguna vez, su organización profetizó el fin del mundo para 1914 y después para 1915. Esto es muy lamentable que traten de negar descaradamente sus falsas profecías del pasado impresas en estos libros antiguos que poquísimos testigos de Jehová de hoy tienen acceso. Pero eso no es todo. En este mismo libro de Raseya, en la página 101 de la edición de 1910 se lee lo siguiente. No se sorprendan entonces cuando en capítulos subsiguientes nosotros presentemos pruebas que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado y que está fijado en la profecía para que empiece a ejercitar su poder en 1878 y la batalla del gran día del Dios Altísimo que finalizará en 1914 cuando haya comenzado el completo derrocamiento de los gobiernos de la tierra. La reunión de los ejércitos es plenamente visible desde el punto de vista de la palabra de Dios. Raseya estaba asegurando que el fin del mundo era una certeza y así estaba engañando a sus seguidores. Ahora continuemos para ver juntos la edición de 1914 de este mismo libro y en la misma página 101 que dice lo siguiente. Nótes el cambio. Y dice así. No se sorprendan entonces cuando en capítulos subsiguientes nosotros presentemos pruebas que el establecimiento del reino de Dios ya ha comenzado y que está fijado en la profecía para que empiece a ejercitar su poder en 1878 y la batalla del gran día del Dios Altísimo que finalizará en 1915 cuando haya comenzado el completo derrocamiento de los gobiernos de la tierra. La reunión de los ejércitos es plenamente visible desde el punto de vista de la palabra de Dios. Una nota graciosa se puede hallar en el libro titulado. El misterio terminado, publicado en 1917. En la página 128 se lee lo siguiente. No hay duda que Satanás el diablo creyó que el reino milenial estaba fijado para establecerse en 1915. Con esta publicación en este libro de la sociedad Watchtower ellos se calificaban a sí mismos como manejados por Satanás el diablo. Algunos testigos de Jehová salen en defensa de Charles Rousseli afirmando que él jamás clamó estar inspirado por Dios. A pesar que Rousseli declaró en una oportunidad a no tener infabilidad en sus afirmaciones. Vean la atalaya de Cion del 15 de abril de 1901 p. 136. Más tarde, Rousseli dio un giro de 180 grados sobre este tema de la inspiración al declarar en la atalaya de Cion del 15 de julio de 1906 p. 229 lo siguiente. No, las verdades que presento, como portavoz de Dios, no fueron reveladas mediante visiones o sueños ni por la voz de Dios, tampoco las recibí de una sola vez, sino gradualmente desde 1870, particularmente desde 1880. Este claro despliegue de verdades tampoco se debe a ingenio o agudeza de percepción humanos, sino al simple hecho de que el tiempo debido de Dios ha llegado. Y si yo no hablara, y nadie más lo hiciera, las piedras mismas clamarían. En la atalaya del 15 de septiembre de 1910, p. 298 y reimpresiones p. 4685, se lee lo siguiente. Los seis volúmenes de los estudios de las Escrituras son prácticamente la Biblia organizada por tópicos, al mismo tiempo se dan textos bíblicos como prueba, no llamaremos impropiamente a estos volúmenes, la Biblia en forma organizada. Esto quiere decir que no son veramente puros comentarios de la Biblia, sino que son prácticamente la Biblia misma. Cuando pasó el año de 1914, el pastor Russelli escribió en la atalaya del 1 de noviembre de 1914 p. 5565 lo siguiente. Nosotros no dijimos positivamente que el fin del tiempo de los gentiles sería en 1914. Por supuesto, Charles Russelli para salir del apuro tuvo que mentir con esta afirmación en esta atalaya. Además, Russelli después añadió con otro comentario personal en la atalaya de Cion del 15 de diciembre de 1914, de impresiones 5595 que se lee lo siguiente. Aún, si el tiempo de nuestro cambio no viniera dentro de diez años, ¿qué más pudiéramos pedir? ¿Acaso no somos un pueblo feliz y bendecido? ¿No es acaso nuestro Dios, fiel? Si alguien conoce algo mejor, esperamos que nos lo diga. Bueno, este es todo lo que teníamos para ustedes para que jamás pongan sus esperanzas ni confianza en doce hombres imperfectos que se han atribuido ellos sólo ser los únicos escogidos por Dios, los iluminados, el esclavo fiel y la única verdad. Les exhortamos a que siempre examinen todo por ustedes mismos y retengan lo bueno y desechen las doctrinas falsas. Para ello es necesario que tengan un estudio independiente de indagación de las enseñanzas de la Watchtower desde sus inicios para que se enteren de su oscuro pasado como falsos profetas que estuvieron inmersos en la piramidología, la numerología ocultista y hasta la astrología. Espero que este vídeo les haya abierto sus ciegos ojos. Dios les ayude a ver la verdad en Jesús y no en una falsa organización con fachada de organización de Jehová.